...constantemente indicios de discriminación o injusticia, y puede ser en el número de profesores, el número de alumnos, hay que intentar romper esos estereotipos o moldes que intentan conectar género con ciertos moldes o papeles. Y hoy en día en mi escuela hay en todos los programas aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres, pero como se ha comentado esta mañana, eso no es suficiente. Hay que mirar parcialmente qué es lo que está pasando en términos de cantidad y calidad. Y hay que vigilar también y tomar acciones desde esas acciones pequeñas que pueden ser en el mundo académico informales, como apoyar a clubes, a grupos, a semiestructurales, como es ser mentor, mentor eficaz para las mujeres sobre todo, la revisión de syllabi para asegurar que incluimos bibliografía de autoras, reconocer en los contenidos de clases el papel de mujer, como se ha dicho esta mañana también o esta tarde, insistir en estudios de género, y por qué no insistir en cuotas, por lo menos a corto plazo, y realizar estudios de profundidad, como ha indicado Inés esta mañana. Finalmente, bueno, dos cosas más, tres cosas más. He leído ayer precisamente un estudio de unos campeones de Australia, un grupo de hombres arquitectos que se ha formado de la práctica de la profesión en Australia, que están tomando muy en serio con acciones, con estudio y acciones, la situación de desigualdad en la profesión de arquitectura. Y tenía cuatro aspectos de sus estudios y acciones. El primero es ponerse al lado de las mujeres. Y comento estas cosas porque esto vale para nosotras y para los hombres también. Es ponerse al lado, asociarse en esas reivindicaciones, luchas, objetivos, metas. Establecer prioridades. Y esto lo he visto sobre todo en la escuela. No se puede abarcar todo mañana, pero hay que tener metas a corto, medio y largo plazo, y hay que ser muy estratégica, saber cuándo se puede ganar y cómo se puede ganar. Y hay que ganar. Entonces, los quick wins y las medianas y las largas. Pero hay que ser muy estratégica. También hay que apoyarse en datos, en números, en la ciencia. No podemos simplemente decir creemos, esperamos, no sé qué. Hay que profundizar. Y hay que, lo que llaman, shift the system, empujar el sistema. Nuestras acciones individuales pueden ayudarnos a nosotras, nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras colegas. Pero si podemos empujar el sistema, va a tener mucha más repercusión y mucho más beneficio para las otras de hoy y las de mañana. Son políticas, estructuras, cultura y condiciones. Hay acciones individuales, siempre con rigor y responsabilidad, según el momento. Actividades múltiples, desde apoyar en nuestras clases, cambiar el sílaba, por tener actividades como estas conferencias, etc. Pero sobre todo, es hablar, no quedar callada. Y también hay el riesgo de pasar vergüenza por hablar muy fuerte o ser objeto de ridículo en unos foros. Pero bueno, eso pasa. Y es mucho mejor cuando vemos a una injusticia o una situación no aceptable, decirlo justo en el momento y justo en público. Y finalmente, es tener en cuenta las muchas escalas de la discriminación, de la injusticia en el género, pero las muchas escalas de acción. Uno mismo y transformándose uno mismo, siendo consciente de la situación, su comunidad, su profesión, en el empleo. Pero también hay que recordar que somos parte de este mundo global. Y ojo, porque el mundo del trabajo, como el mundo de la enseñanza, la tecnología está cambiando rápidamente. Miramos globalmente y ver dónde estamos en este gran sistema. Lo que se comentó era, con la crisis, con una situación económica difícil, el impacto sobre mujeres es aún mayor que en los hombres. Pues yo creo que en temas como la gran transformación del trabajo, cuando miramos la transformación digital, tenemos que también mirar cómo esto va a tener un impacto en las mujeres, bueno, en los hombres, y ver si va a haber diferencias y qué podemos hacer. Y con todo esto, quizás me llevo otra vez a mi niñez y al poder del conocimiento. Cuando esa base que creo que ha venido de mi niñez, un poco puritana, el trabajo, los estudios, bueno, creo que sí tiene un gran poder. Y ser consciente y tomar conciencia de las cosas desde lo más íntimo a lo global, de una forma rigorosa y constante, es la única forma de efectuar los cambios necesarios. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. El debate final, entonces nos vamos a situar todas las cuatro ponentes y dos personas más que se van a unir a este debate. Por un lado, se une al debate María Ángeles Millán, que está por aquí. María Ángeles Millán es la directora de la Cátedra de Igualdad y Género de la Universidad de Zaragoza y es del Departamento de Filología Francesa. Ella realizó su tesis doctoral sobre el discurso de la masculinidad en la obra narrativa de Simón de Goubar y va a participar en este debate porque tiene muchísima experiencia en el ámbito de los estudios de género, principalmente desde el ámbito humanístico. La Cátedra de Igualdad y Género lleva muchos años en Zaragoza con mucha fuerza, está reconocida como una de las catedras en España más potentes, con una gran cantidad de actividades y de publicaciones sobre el tema, así que su punto de vista desde el ámbito más propio de las humanidades va a ser muy interesante y sobre todo compartir la transversalidad y la experiencia o las preguntas que han podido suscitar en ella las diferentes ponencias que hemos tenido sobre el ámbito de la arquitectura. Y luego, por otro lado, se va a sumar al debate, obviamente Ricardo Marcos, si quiere subir, el decano, y José Ángel Castellanos, que lo tenemos aquí. José Ángel Castellanos es profesor titular de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Durante más de diez años ha estado vinculado a la dirección de nuestra escuela y fue una de las personas que, gracias a las cuales, fue posible implantar la titulación de arquitectura en nuestra ciudad. Él ha impuso desde muy el principio que se abriera esta titulación, que se abriera nuestro nuevo departamento y actualmente es el director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Ricardo, si quieres abrir el debate. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias por vuestras ponencias. Gracias. Y, bueno, vamos a empezar a romper fuego. Si alguien quiere romper fuego, si no, empezamos nosotros. ¿Alguien tiene...? Pues esperamos un precalentamiento y así después os animáis, ¿vale? ¿Os parece? Sí. Bueno, pues yo le haría la primera pregunta a lo mejor a José Ina, José Ina, perdón, si tu investigación está teniendo una gran repercusión de interés en Alemania, eso está claro. ¿Y crees que hay alguna diferencia en el acercamiento a las revisiones históricas allí con respecto a España o qué situación nos encontramos? Hombre, yo creo que ellos, de alguna manera, claro, se sienten herederos de la escuela, puesto que la Bauhaus era una escuela alemana. Entonces, en el XIX es el centenario, se inauguró en el año 1919. En el 2019 hará 100 años de su inauguración y creo que están muy volcados a todos los niveles. Y han hecho una rama específica solamente sobre las mujeres de la Bauhaus también como objeto de estudio. O sea, que la escuela tiene múltiples facetas, pero que a mí sí me parece interesante que ellos mismos ya hayan decidido que hay que analizar la escuela desde múltiples facetas y, entre otras, pues estas alumnas como hemos visto esta mañana. Sí, sí los veo interesados, pero también lo comprendo. A mí me hubiera encantado que en España hubiese habido una… Bueno, aquí en España estuvo la residencia de estudiantes. Lo que ocurre es que aquí teníamos la residencia de estudiantes y la residencia de señoritas, que ya el nombre de señoritas es que suena hasta raro. Entonces, claro, si hacemos una comparativa entre una escuela mixta, donde todos estudiaban en el mismo lugar y tenían apartamentos que eran compartidos y tenemos aquí otra experiencia un tanto similar, que sí que es vanguardista, es aperturista, pero que cada uno estaba en edificios distintos, pues sí, se nota mucho la diferencia. No sé si me he ido por las ramas o te he contestado. ¿Alguien quiere preguntar si no le paso la palabra a Lucía? A ver. No, bueno. A ver, yo quería haceros una pregunta un poco a todas. De alguna manera, vosotras habéis abierto un poco el camino en los estudios de género, ¿no? Eso también se lo digo a María Ángela, no solamente a los ponentes arquitectas. Entonces, para nosotras, que somos un poco más jóvenes y que empezamos a tener interés por estos estudios ahora, sois un modelo y un referente. Siempre que hablamos de mujeres arquitectas, al final nos encontramos vuestros trabajos en la cita, ¿no? Tanto en el caso de Marza, yo que trabajo principalmente arquitectura española, ¿no? Investigación años 70 y 80, pues ella es una referencia por sus textos en aquella época y luego cuando nos adentramos más en los estudios de género específicamente, pues los estudios de Inés o los estudios de Joseña o los estudios de Zaira aparecen siempre referenciados, ¿no? Entonces, mi pregunta era un poco, ¿qué os lleva a vosotras en vuestro contexto personal a iniciar estos estudios de género como especialización o en vuestro ámbito de trabajo? ¿Puedes empezar? Bueno, esto me lo preguntaron hace dos semanas en la Embajada de Estados Unidos, que me invitaron a un acto similar. Y yo, en mi caso, tiene un poco que ver con Estados Unidos, en distintas maneras. Y tiene también relación con lo que has dicho tú de la residencia de señoritas, que, por cierto, el origen de la residencia de señoritas tiene que ver con una fundación de cuáqueras americanas de finales del XIX. Entonces, es muy anterior a la Bauhaus, muy anterior, por lo menos 20 años o más. Sí, sí, pero es muy anterior, es una fundación muy anterior, es del siglo XIX, y que fueron unas mujeres cuáqueras que vinieron de Boston y que venían aquí a ayudar a la educación de las mujeres españolas. Entonces, es una actuación específica precisamente para la educación de las mujeres. Después eso, en la época de la República, se une a otras tendencias que venían en paralelo desde la Institución Libre de Enseñanza con Giner de los Ríos. Y hay una confluencia con la residencia de estudiantes, pero es que son dos instituciones que tienen orígenes distintos. Y de ahí viene también esa diferencia por sexos, que tiene que ver precisamente con el origen de la fundación. Y tiene que ver con mi familia también, por eso, para mí, porque mi familia participó en esos… Yo tengo tres tías abuelas que estudiaron químicas en los años 20. Una de ellas se fue en el año 28 con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios a estudiar en Nueva York. La abuela de Nueva York estudió en la residencia de señoritas, por magia. Pues exactamente. Entonces, a mí me viene de por ahí. Y entonces, después, cuando estuve estudiando en Estados Unidos, por eso dos veces, en la Universidad de Colombia en el año 89, yo vi que había una asignatura que se llamaba Mujeres y Arquitectura. Y yo dije, uy, ¿esto qué será? Qué interesante, voy a ver. Y ahí fue donde empecé a ver el tema, fue en el año 90, cuando volví a… Y allí, con unas compañeras, organizamos un congreso sobre mujeres y urbanismo, en el mismo año 90-91. Cuando volví a Madrid y empecé a trabajar en la Comunidad de Madrid, en el 95, organicé un evento como este para la Comunidad de Madrid. Y después, cuando saqué la plaza de titular en el año 99, en la universidad, pedí financiación para investigar sobre el tema. Y entonces, ahí empecé a tener ya proyectos y empecé a publicar. Pero el origen viene… Pues yo siempre he notado que había problemas, ¿no? Y también quizá venga por la experiencia familiar. O sea, yo he visto en mi familia mujeres profesionales en todas las generaciones, desde los años 30, y que han trabajado desde los años 30 en campos de ciencias naturales. Y siempre he tenido una conciencia, desde pequeña, desde la infancia, que aquí había un problema. Y después me lo he ido encontrando de distintas maneras. Y cuando tuve la oportunidad de investigar, pues me pareció que era un tema interesante. Y a raíz de esas investigaciones, después, cuando me invitaron a… Cuando tuve un puesto en el Ministerio de Vivienda y fui asesora de la ministra, después subdirectora general de arquitectura, allí hice varios programas y medidas para apoyar a las mujeres arquitectas. Esto fue el año 2005, 2006, 2007. Y después, cuando volví a la universidad, y a raíz de eso, un par de años después, pues la ministra de Ciencia e Innovación, que había sabido de aquellas cosas que yo había hecho cuando estaba en el Ministerio de Vivienda, y que buscaba a una persona para ocupar la unidad de mujeres y ciencia, que era la política de igualdad en la investigación y en la universidad en España, y buscaba a alguien con un perfil técnico, pues me llamaron. Y ahí estuve cinco años. Entonces, bueno, pues esa es la evolución. Hola, buenas tardes. Me van a permitir, como acabamos de tomar la palabra aquí los dos compañeros y yo, que nos hemos incorporado a la mesa, lo primero, darle las gracias a Lucía, a la profesora Pérez Moreno, por su energía, su esfuerzo y su entusiasmo, y por crear estos foros, a Ibercaja por recibirnos, y al decano del Colegio de Arquitectos y al director de la INA, como no podía ser de otra manera, por sumarse, por su generosidad y su sensibilidad. Antes de contar por qué empecé yo mis estudios de género, y si no fuera porque es para echarse a llorar, me van a permitir que felicite a las mujeres que estamos aquí, porque llevamos trabajando 15 días gratis, y aún nos queda un mes, gracias a la brecha salarial. No vamos a cobrar, llevamos 45 días, no estoy hablando de nosotras, de las universidades, estoy hablando de la media que nos estamos haciendo. Es que esto es así, y yo creo que hay que decirlo, porque hay que trabajar para que no siga sucediendo, para que no les pase a las estudiantes, y a los estudiantes que tenemos aquí, bueno, pues que no compartan este tipo de mundo tan desigual, porque al final parece que la desigualdad sea un asunto de las mujeres y no es así, o sea, un asunto de un colectivo, el colectivo de las mujeres, que yo cuando lo oigo me suena, no sé, como alguien que está ahí en el Amazonas y tal, con todos mis respetos para las personas que viven en el Amazonas o cerca, pero somos el 52% de la humanidad, es decir, no somos un pequeño colectivo que está no sé dónde. Dicho lo cual, yo estudié filología francesa, y cuando me planteé él hacer una tesis doctoral, él estaba trabajando, había empezado a trabajar en la universidad en la época de profesora asociada, y tuve la necesidad, porque así lo detecté, de trabajar un tema que tuviera que ver conmigo y con mi entorno, y entonces me decidí por Simón de Beauvoir, había mucho escrito sobre ella, era difícil escribir algo nuevo, y va a decir, tuve la suerte y al mismo tiempo fue un infortunio, que cuando ya llevaba media tesis investigada, preparada, más o menos redactada, salieron unas cartas que había publicado su hija, y salieron unos diarios, lo cual le dio una vuelta, el asunto bastante grande en cualquier caso, y bueno, ya voy a pasar enseguida la palabra a mis compañeras, para que no lo sepas, Simón de Beauvoir en 1949 escribió el segundo sexo, que es un manual, no se ha escrito nada desde entonces que no tenga que ver con a favor o en contra, es un ensayo grueso, es un libro, en fin, cuyo segundo volumen empieza diciendo, no, se nace mujer, se llega a serlo. Esto es un poco lo que acuña, ¿no?, el concepto de género, el binomio sexo-género, nacemos con un sexo y adquirimos un género, lo que sucede es que la categoría de género es tan potente que al final de alguna forma precede al sexo, quiero decir que antes de nacer ya no se está esperando todo un aparataje montado para ser hombres o mujeres al uso, cuando en realidad hay muchas formas de ser hombre y muchas formas de ser mujer, tantas como personas somos, y bueno, yo por ahí vino mi vocación y luego aparte de ahí, bueno, continúe, continúe. Yo llegué, digamos que, a meter un tema de género y feminismo, diría que un poco tarde, pero de alguna manera estaba en las experiencias como mujer que me había ido encontrando con cosas que me molestaban pero que nunca me pararon, pero sí que notaba que eran molestias, ¿no? Y un poco, una cuestión que ha dicho Marta, a ser, y dos hijas, dos hermanas, mujeres en una familia especialmente con un padre con cierta progresista, hace que la educación, y históricamente hay casos de eso, entre ellas las hermanas Bicher, que eran siete hermanas y las siete son muy potentes en la medida del siglo XIX, creo que no hay la oportunidad de hacer la diferencia y te dan todo lo que le hubieran dado a un hijo o una hija a las hijas, ¿no? Entonces yo creo que las hijas, solo hijas mujeres de una familia más progresista son, especialmente si el padre lo es, te dan alas, ¿no? En este caso yo soy la mayor, entonces nunca tuve ningún, en mi casa nunca hubo nada que no pudiera hacer por ser mujer, nada, lo que hiciera, todas las decisiones de que fui pequeña las tomé yo, ir a la escuela, un día o no ir a la escuela, la otra, tomar la comunión, no tomar la comunión, fueron decisiones siempre mías y respetadas por mis padres. Entonces cuando fui estudiando, pues todas las decisiones, me fui haciendo lo que quería, pero te encontrabas con que, sí, con que había cosas que eran, que por ser mujer te tenías que cuidar, ¿no? Desde los acosos en la calle, desde que cosas que te las tenías que guardar, porque si las comentabas en casa, claro, se iban a preocupar, ¿no? Especialmente, bueno, yo soy argentina, estudié en Argentina, y volviendo a las once de la noche de la universidad de clase, bueno, a las once terminaban las clases, o sea, autobús y todo, pero a las doce, un hombre que me siguió, me estampo contra la pared, me tocó todo lo que tengo, claro, ¿y qué haces? Lo cuento, y entonces no salgo más, o mi familia se queda preocupada, o me lo guardo con toda la rabia que tengo, y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, circunstancias, profesores, le comentaba a la comida, profesores que en construcciones me chinchaban porque, ¿estás segura? Construcciones no es algo de mujer, ¿no? Con un compañero varón. Entonces, si bien no tuve una educación, claramente, feminista, pero la vida, siempre me había, nunca me había encontrado los límites. Y cuando llegué a Barcelona, después de llevar años entre Barcelona y Sevilla, hice un máster y me encontré con una profesora, Isabel Segura, historiadora de la ciudad, historiadora de la arquitectura, que hablaba en ese máster brevemente de género, de las mujeres, y bueno, como que ahí pico un bichito, y empecé a ver en la tesis, y me empezaron a cruzar, sin buscarle algunos textos, donde encontraba que al tema que yo estaba tratando de la ciudad, la ciudad global, qué pasa en las ciudades frente a este neoliberalismo feroz, había algunas alternativas, soluciones, que me aparecían en textos de feministas, que después supe que eran feministas, yo no sabía, pero que había algo por ahí. Y entonces, es como, te ponen, y después hay una novela, un cuento, una novela, cuento para infantil, digamos, mi tesis, esto que estoy escribiendo la tesis, 98, 99, y hay una novela que sale unos años por ahí, que se llama El diario Lila de Carlota, que es la que sois más o menos cuando vosotros llegáis casi terminando la infancia, de Gemma Lienas, yo lo leí a la hija de mi marido, y ella dice, te pones unas gafas lilas para mirar la realidad, entonces el día que te las pones, no te las sacas más, y es fantástico, porque aprendes muchísimo más, hay tanto que nos han mal interpretado, mal explicado, escondido de alguna manera, que es súper atractivo, y que te abre, no sé, a mí me da unas ansias de seguir sabiendo más, y que cada vez encuentro que hay más cosas para saber que han hecho, que han hecho, y que hemos hecho las mujeres, y que es tan importante para que no haya ninguna generación más que sea la primera, hace rato que ha habido mujeres primeras en todo, no somos las primeras, y es genial que eso sea así, pero tenemos que conocerlas para que haya modelos a seguir, porque yo creo que como profesora, una cosa que es en nuestra escuela, que hay pocas mujeres, y pocas mujeres que tienen voz propia, porque en realidad la mayoría son asociadas, y entonces la jerarquía aplasta, es que no tienen modelos, y eso es muy complicado, porque te obliga a dejar la mochila de mujer a un lado, la experiencia, o estar en un papel que, o sea, que yo como mujer no soy arquitecto, nunca podré ser arquitecto, soy arquitecta, porque esa es mi mochila, además de otras, muchas que puedo llevar, latinoamericana, todas las que queráis sumar, pero esa es primordial, entonces creo que abre una puerta y revisar, y hay tantas, y que no cabas, porque la economía se puede mirar del feminismo, la historia revisitada, es que alucinas, es que hay mucho para ver, entonces es fascinante, y te abre a ver, bueno, nuevas maneras de ver, nuevas maneras de contar, pero viendo lo mismo, no es inventar nada, ni descubrir algo que no exista, sino que estaba allí, pero no lo habíamos mirado. Yo creo que he comentado mi vida, entonces me gustaría dar la vuelta a la pregunta, me parece muy interesante lo que dicen mis compañeras, pero a veces me preocupa por qué has elegido un camino, porque al explicar ese camino, mucha gente puede decir, bueno, pues es un camino excepcional, es individual, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, creo que es interesante saber, y a mí me gusta saber porque son amigas y me interesan sus vidas, pero creo que el tema es, quizás hay temas más importantes, que sería ser consciente de lo que nos rodea. Entonces, a mí me gustaría saber mucho del medio ambiente, de sostenibilidad, de cómo se mide, de cómo puedo efectuar cambios, pero no puedo elegir todos los campos. Entonces, he elegido el campo de la enseñanza, de la administración, de liderazgo de una escuela de arquitectura, y creo que es porque, creo que en ese ámbito puedo intentar llegar a un nivel de conocimiento, nunca lo más profundo posible, pero puedo entender ese marco para que pueda efectuar cambios. Entonces, yo quería abogar, no porque he elegido un camino, mis compañeras o colegas, es muy interesante, pero es más una cuestión de ser consciente de donde es uno de elaborar una ética o un punto de vista moral de la vida, y yo no digo la mía o de nadie, es trasladable, pero es importante elaborar eso y luego ser consecuente con esas ideas. Consecuente significa actuar e influir en ciertos ámbitos donde se pueda y donde se deba. Entonces, bueno, ya sabéis algo de mi vida, pero creo que no tiene ninguna importancia, es mucha más importancia lo que podemos hacer juntos o lo que cada uno de vosotros podéis configurar como vuestros propios caminos de actuación, creo. Yo, en este sentido, creo que muchas veces los alumnos de arquitectura, quizá José Ángel y María Ángeles que estáis en la escuela aquí en Zaragoza, no son conscientes de que esto ocurre. Al menos mi experiencia personal.